Bueno, aquí estamos en el centro de Braga. Hoy es el encendido de la Navidad. Vamos a disfrutar este lindo día y te vamos a mostrar cómo quedó. Por lo poco que estamos viendo está muy lindo, está muy iluminado. Hay mucha gente. Hace frío también. Me impresiona. Estamos empezando apenas a ver todo y bueno, ya te contaremos y mostraremos un poquito más de Braga en Navidad. Mira, vean qué lindo. Y hay mucha gente. Vamos, le mostraremos todo. Está muy lindo. Qué linda es la Navidad. No importa dónde estemos, siempre que disfrutemos de este mes que es de unión familiar. Llegamos al centro de la plaza. Y está el árbol y están las luces. Está hermoso. Hay mucha gente. Le vamos a mostrar. Está muy lindo. Está muy lindo, vean. A lo mejor no se trata tanto en el video lo hermoso que está. Claro, quería sacarme un poco para decir que está cantando. Claro, y el árbol está cambiando las luces. Sí. Si es en vivo o si está andando hablando a un artista en especial. Le mostraremos una. Ah, sí. Ah, es tan hermoso. Está hermoso. Está hermoso. Está hermoso. O míre, está también. Está hermoso. Está hermoso. Está hermoso. ¡Gracias! 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 Con el frío que hay aquí, para calentarme un poquito, venimos a tomar unos guajos con chocolate. Caliente. Y lo pedimos espeso, pero es muy espeso, pero está rico. Está muy cerca de la plaza este local. Es económico y está rico. Y así, Braga le da la bienvenida a la Navidad con el encendido de su árbol. ¡Ay, hermoso! Está en el centro de la plaza.